¡Suscríbete al canal! 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 las piezas vienen bien almacenaditas en su papel burbuja y todo bien rotulado ahí ustedes podrían ver las hombreras, los antebrazos, partes del chest y obviamente el otro fan, el faldón y cosas así no voy a entrar mucho en detalle en esto porque sería perder el tiempo sería ver como piezas sin pintar y entraríamos en la imaginación otro de los kits espectaculares que tengo pendientes y que si a ustedes les gustase por ejemplo meterse en el tema que tampoco es complicado, así como les menciono tienen que tener habilidades solamente de lijado si quieren agregar un par de detalles con un chisel por ejemplo el tema de los pegamentos, el shading por si les quiere dar un poco más de efectos de tonalidades y el resto es lanzarse si como dicen en internet, el que arma leva chino o sea, es como que si hubiera comido un Rari Candy de Pokémon subes de nivel instantáneamente el otro kit que tengo de las mismas características que lo compré hace como 4 o 5 meses atrás es este toma de base el Goof Master Grade que este kit es del año 2009 Goof Master Grade y me lo dejaría como el Goof Custom también viene en una cajita bien elegante como la anterior y estas son las fotos de como... esta también es lo más probable que ya las han visto el Goof Custom por detrás el Goof Custom por delante de hecho este kit es súper bonito en el sentido de que toma un tono más de... como realista no tan así como de anime con... con bordecitos redondos sino que como más rudo viene obviamente con la fotografía del manual original que en comparación a la del Wing Gundam este también viene bastante detallado y según tengo entendido solamente utiliza el inner frame y ciertas partes de la... de la armadura y de hecho te genera hasta la Catholic Gun que sería como la que tiene el Goof Custom las piezas bien rotuladas de hecho estas piezas con suerte hay que lavarla un poco con detergente, con SIF porque por lo general estas resinas como son... son tóxicas con un material de... en aceite por lo general guardan residuos y cuando tú pintas ese residuo hace que la pintura no agarre nunca o se burbujee o que simplemente la pintura que tú le aplicas se parta entonces por lo general los kits de resina se pide de que primero se laven bien con... con una escobilla de dedos con un ultrasonido y con detergente cosa que retires todo hay gente que deja las piezas remojando un día completo en un... en un... en un Quix y para que la... el material en sí pierda todo lo que es los químicos aquí pueden ver la... la... la chengan que viene en la... en la... en la... en la metrallita y los tubos que son... o sea, los tubos estos de conexiones de los... de los respiradores y en sí un kit que va a tomar bastante tiempo porque... como les digo... no son kits fáciles de armar en el sentido de que si tú lo quieres dejar bien hecho le tienes que dar el tiempo ¿qué otras cosas les podría mostrar? ah, miren por ejemplo lo que mencionaba anteriormente del New Gundam yo había comprado el... el Double Fin Funnel que era P-Bandai así que... lo más probable es que voy a terminar vendiendo todo este set de Fin Funnels que son los Bandai originales para poder armar los otros que son mucho más delgaditos y son... mucho más detallados eh... bueno sin... sin ánimo de seguir rellenando eh... espero que les haya gustado eh... si tienen alguna duda eh... comenten en el canal armar un kit de resina o sea, de conversión de resina no es complicado pero si toma tiempo no es como llegar a ser un... un high grade por ejemplo armarlo pegarle los decaus y... sería... no, esto un poquito requiere un poquito más de... de amor o paciencia en realidad así que sin ánimo de seguir rellenando eh... me despido acá Feria Larcón eh... por favor dale un like a este video suscríbete al canal Mi Adicción Gomplera y por favor suscríbete también al Facebook de... Gompla Chile y nos vemos en... en una próxima edición que lo más probable que será el review de este mismo GUF Master Grade o... algún otro kit así que ahí conversaremos más adelante adiós, saludos Gomplera 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 Gracias por ver el video.